La segunda pregunta, señor presidente, ¿qué se está haciendo, qué está haciendo la actual administración para evitar este trasiego de armas, incluso el trasiego hormiga? Aprovechando la presencia del secretario de Seguridad, ¿se nos puede platicar algo sobre lo que va del operativo denominado Frozen, que se está trabajando para evitar esta problemática? Bueno, pues lo que se está haciendo, en primer lugar, es defendiendo nuestro derecho soberano a decidir sobre la política de seguridad que se aplica en México, cosa que no sucedía anteriormente. Había mucha injerencia de elementos, de agencias del extranjero en los asuntos internos de México. Yo recuerdo que aquí, en Morelos, ajusticiaron a un jefe de una banda criminal famoso en un operativo y se supo que había intervenido una organización de Estados Unidos cuando se llevó a cabo ese operativo. Pero no sólo eso, el que estaba de embajador de Estados Unidos en ese entonces declaró diciendo que el gobierno de Estados Unidos confiaba más en la Marina que en el Ejército, se metió a opinar sobre un asunto que sólo compete a nosotros, a los mexicanos, hay una injerencia total. Eso ya no. Hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque que parezca increíble, el que dé el ejemplo es el presidente Donald Trump. En dos o tres asuntos en que hemos hablado por temas delicados, cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa. Y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. El presidente habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump para ofrecer apoyo. Lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe en Sonora, que asesinaron a mujeres, a niños de la familia LeBarón y de otras familias. Lo mismo habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump y el ofrecimiento fue en el sentido de que nos mandaban agentes para ayudar a investigar los casos y a castigar a los responsables. De manera muy respetuosa le agradecimos su ofrecimiento y él entendió que nos correspondía a nosotros atender estos casos como siempre. No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que sólo corresponden a las autoridades mexicanas, eso es el respetar, el hacer valer nuestra soberanía. No acuerdos como este de rápido y furioso, en privado, de espaldas al pueblo, sin informar, y afectando en vez de ayudar a la gente. Entonces, por eso sí es distinto lo que ahora se está llevando a cabo. Esto no significa que no haya cooperación, existe cooperación, pero nosotros decidimos. Sí, esa cooperación puede ayudar siempre y cuando, repito, se respete nuestra soberanía.